¿Qué es la Semana Mundial del Emprendedor? Exactamente, es la Semana Mundial del Emprendedor. O sea, en esta semana se lleva a cabo, digamos, una conmemoración que nace en realidad hace 10 años en Estados Unidos, pero que hoy se lleva a cabo en 180 países. Y bueno, un poco la idea es tratar de estimular a aquellas personas que tienen una idea, digamos, un proyecto de negocios que pueden llegar a desarrollar en forma personal. ¿Qué actividades van a realizar desde el EPADEL? Básicamente, EPADEL como integrante en realidad de la Municipalidad de Carlos Paz, como integrante del Ecosistema Emprendedor de Córdoba, con otras entidades como el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad de Córdoba, Junior Achievement, Fundación Endiabor, Fundación EMAGE, o sea, hay una serie de entidades. Entonces, somos 48 entidades las que integramos el Ecosistema Emprendedor. Se lleva a cabo hoy una actividad en el salón auditorio de la Universidad Tecnológica, en donde va a haber, digamos, cada una de las entidades tenemos un stand y a su vez va a haber una serie de disertaciones con respecto al tema emprendedurismo. ¿Hay muchos emprendedores en Carlos Paz? Sí, en realidad, o sea, tenemos, podríamos estar hablando de un grupo de aproximadamente 115, 120 emprendedores, en diferentes etapas. O sea, hay gente que tiene proyectos y hay otros casos en los que estos proyectos ya han comenzado a dar sus primeros pasos. ¿Suele ser con buena convocatoria de los emprendedores de Carlos Paz? ¿Viajan? ¿Participan? Sí, o sea, no todos, evidentemente, digamos que podemos esperar una participación que de pronto puede estar alrededor del 10%, o sea, normalmente, una cosa es que llevemos a cabo un evento acá en forma local y otra cosa es que tengan que movilizarse porque ya no solo tienen que disponer del tiempo, que en el caso de un emprendedor el tiempo en la materia prima que tienen, ¿no? O sea, por lo cual es sumamente importante. Sino que del tiempo para, digamos, la actividad que se desarrolle, el tiempo de viaje y a su vez tiene un costo, digamos, implícito que es importante. ¿Los emprendedores comenzaron a crecer en este tiempo? Sí, estamos en ese camino, ¿no? O sea, a ver, realmente no, digamos, las condiciones del entorno por ahí son complicadas, pero bueno, o sea, en este sentido nosotros nos enrolamos un poco en la filosofía china que dicen que detrás de toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que tratamos de transmitir y de hecho que es así, o sea, siempre tenemos que tratar de encontrarle, digamos, un poco cuál es la posibilidad que tenemos a fin de, bueno, de tener éxito en lo que queramos desarrollar. ¿Subió lo que es el número durante el 2018? Sí, hay, por lo menos hay, o sea, ha habido un ligero incremento y aparte hay un incremento importante en cuanto a las consultas. Entonces, evidentemente, eso nos pone, digamos, de manifiesto. Que bueno, que evidentemente hay más gente y realmente creo que es entendible porque como les decía recién, o sea, en este momento de pronto, bueno, encontrar un empleo es algo complicado. Entonces, bueno, vale la pena hacer el intento cuando uno tiene un proyecto y bueno, y cuenta con las herramientas como para que le ayuden a llevarlo adelante, ¿no? Gracias.